Y tú pa' cuando lo vas a dejar Hasta cuando le piensas llorar Tú pa' morita y ni cuenta te vas Con él perdiste la seguridad ¿De qué sirve que te diga que te llamas Y al final te lastima? Yo te aseguro que después de lo que vamos no serás La misma Te escapas por las noches Le llegas por el día Resume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce Y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Y venganza por vida Tú escapas por las noches Te llegas por el día Te llegas por el día Te llegas por el día Resume esa sonrisa que con él ya no tenías Bailamos a las doce Bailamos a las doce Y si a las tres te animas Me presto pa' que hagamos lo mismo que él te hacía Y venganza por el día Y venganza cumplida Y venganza cumplida Y venganza cumplida Ven Que yo sé que tú no eres mala Pero el que la hace la paga No sé que tú no eres mala Yo sé que tú no eres mala Y venganzaelin